Este sábado 16 de julio, el alcalde de Wynn, Ángel Bozán, se reunió con dirigentes e integrantes del Club Deportivo Valdía de Paine. Durante la reunión, el alcalde dialogó con ellos, escuchó algunas consultas y se comprometió con el Club Deportivo para que sea parte del programa municipal Autoconstrucción, donde el municipio pone los materiales y los vecinos la mano de obra. Los dirigentes e integrantes del Club Deportivo Valdía de Paine agradecieron esta gestión del alcalde Bozán. Además, el alcalde se comprometió con un millón de pesos para la reparación de camarines y baños del club. Conversamos con Claudio Meneses, presidente del Club Valdía de Paine, quien agradece la reunión, diálogo que sostuvieron con el alcalde Bozán, ya que son parte de este programa, podrán reparar baños y camarines del club. ¿Qué le puedo decir? Cada vez me sorprende Don Ángel con sus cosas que nos da aquí a nuestro pueblo. Ahora nos ayudó con un aporte de un millón de pesos para poder arreglar los camarines y baños del club. ¿El club quedó contento entonces? ¿Ah? ¿Quedó contento el club entonces? No, quedamos felices, felices así para este lunes, llegar con un proyecto nuevo a la asociación y presentar que el club todavía sigue vigente más de 100 años que estamos y con vigencia más que nunca ahora con Don Ángel, que es un gran apoyo que ha sido fundamental. Una que nos arregló la pared, nos donó todos los materiales y ahora con esta donación, muy feliz. Es espectacular, nunca pensamos que iba a venir día sábado efectivo y solucionar varios problemas que teníamos. Lo mejor de ayudarnos para participar en la asociación de fútbol de Bui. ¿Ese club quedó contento? Feliz, feliz, sí. Importante trabajo en terreno del alcalde Bozán junto a su equipo municipal para ver las necesidades de los clubes deportivos de nuestra comuna y entregar soluciones a corto plazo.